Ok, muy buenas, muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por estar aquí una vez más en su segundo capítulo. Vimos ya el primer capítulo que eran los tipos de personalidades. Y una vez que usted ya ha descubierto la personalidad con la cual usted va a tratar, en su presentación usted debe haberle hecho preguntas. Y si hizo las preguntas correctas, y si hizo las preguntas pertinentes de acuerdo a esa personalidad, creo que no debe haber objeciones. Pero si las hay, es porque usted no hizo las preguntas correctas, las preguntas necesarias al principio de la conversación. Es por eso que hacer preguntas es como cuando usted va a donde el médico y el médico le hace preguntas a usted y él hace un análisis y toma una idea cuál es su problema. Además, debemos aprender a manejar la tonalidad. Es muy importante cuando estamos haciendo estas preguntas porque 85% es la tonalidad como usted lo dice y 15% son las palabras de lo que usted le está diciendo a la persona. ¿Me explico? La tonalidad es muy importante cuando usted está haciendo las preguntas y está haciendo la presentación a la persona. Es muy importante manejar la tonalidad. En ese orden de ideas, vamos a ver cuando una persona me dice a mí después de yo haber trabajado ya con él porque otra cosa muy importante, todo miembro de Crowd1 cierra haciendo la pregunta correcta en el momento correcto y con la tonalidad correcta. Además, no venda. Los miembros de Crowd1 no venden, hacen preguntas. Siempre un miembro de Crowd1 responde una pregunta con otra pregunta. Eso se llama reverse psychology, o sea, psicología en reversa. Vamos a ver una de las típicas objeciones cuando usted ya ha hablado con la persona y de pronto se le escapó algo y la persona le dice, ¿sabe qué? Yo vuelvo y lo llamo. Respuesta. Déjeme decirle algo, amigo Pedro. Yo hago este negocio de hablar con la gente, de entrevistar gente, hace mucho rato. Y cuando ellos me han dicho, vuelvo y lo llamo, nunca más escuché de ellos, ¿sabía usted? Déjeme hacer una pregunta exactamente. ¿Qué pasa? ¿Es el precio? ¿Son los términos? ¿Es el dinero? O, dígame, ¿qué parte de la presentación no le gustó? Cerramos paréntesis. Es en ese momento cuando usted debe inmediatamente indagar más en la zona del dolor de esta persona. Es cuando usted tiene que volver y si usted ha pasado los tres niveles, debe irse por lo menos al cuarto nivel porque tenemos un dolor superficial, está el dolor financiero y el dolor personal. Hay que irse a otro nivel más profundo para tratar de indagar qué está pasando en la vida de esta persona. Una vez descubierto ese detalle, pues, volvemos otra vez a hacer el reenfuerce. Si, por ejemplo, descubrimos que el dolor financiero era más grande porque siempre los prospectos le van a mentir, descubrimos que el dolor financiero era más grande porque le prestó a un señor de esos que llaman, que prestan gota a gota y que los intereses son muy altos y se lo está comiendo los intereses y que por más que pague interés, capital no le merme. Entonces, es ahí cuando descubrimos y empezamos a trabajar con él de nuevo para decirle una simple pregunta. ¿Qué ha hecho usted para solucionar este problema, amigo Pedro? Coménteme. ¿Usted cree que si lo que yo le presenté ahora, este maravilloso proyecto, le puede usted ayudar a resolver? A ver, porque esta es la sanadora de deudas. ¿Usted cree que le puede ayudar a resolver ese problema? ¿Cómo será su vida después que usted pague todas estas deudas con el proyecto que yo le estoy presentando? Es el momento cuando usted lo tiene que llevar a soñar y volverlo a traer con usted y decirle, el problema es el dinero, ¿verdad? Si él dice que sí, entonces en ese momento usted le da una prórroga y le dice, bueno, mire, usted me cae muy bien y vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar un plazo de nueve días, comenzando desde hoy. Usted se me inscribe y le doy nueve días para que usted me consiga ese dinero y lo podemos hacer en dos partes si usted quiere, para que comencemos a realizar el proyecto. Y además, en esos nueve días, si usted me trae, oiga muy bien, si usted me trae cuatro personas que estén interesadas en el proyecto, entonces yo haré una excepción y es el momento cuando, si han pasado nueve días y entra el proceso de los catorce días, a usted le van a devolver, en vez de 100, le van a devolver 125. ¿Qué le parece este deal? ¿Qué le parece este negocio que le estoy ofreciendo? Bueno, usted debe quedarse callado en ese momento y es el momento en que él dice, bueno, abre su celular rápidamente y comienza a llenar la inscripción y es desde ahí, en ese momento, que usted debe seguirlo a él y él debe ser su sombra y usted debe ser la sombra de él porque algunos no saben qué es un correo Gmail, hay que ayudarle a abrir el correo Gmail, hay que ayudarles en muchos aspectos. Siguiente pregunta de objeción más común. Ajá, ¿y tú cuánto te ganas ya ahí en ese negocio, brother? Debe usted mirarlo a los ojos y en el momento cuando lo mire a los ojos, usted le va a dar al prospecto tres partes. Le va a dar honestidad, le va a dar historia y le va a aportar un valor añadido. Veámoslo. Respuesta. Hombre, déjame decirte que llevo poco tiempo y aún no hago mucho. Paréntesis, honestidad. Pero mi patrocinador, que lleva más de 51 días, él se llama Leher Antonio, ya se gana más de mil euros. Mil euros por semana. Además, el mentor del señor O'Neill se hace 75 mil euros por semana y es de Curacao. Esta gente la podemos ver en los Zoom y él nos ha mostrado el back office y son unos resultados extremadamente buenísimos. paréntesis, le dimos historia. Además, me están llevando de la mano para lograr mis objetivos y con ellos estoy aprendiendo a cómo llegar a ser como ellos y mejor que ellos porque yo aspiro a ser presidente en la compañía. Le di valor añadido. Recuerde, no venda. Haga preguntas. Es muy importante, entonces, que en el momento del cierre usted siempre esté mirando a la persona, hacer las preguntas correctas para que de esa manera usted pueda llevar una transacción con éxito. Otra de las preguntas de cierre que usted no la hizo al principio que debió haberla hecho en el caso de que haya la objeción como esta. No, es que, ¿sabe qué? Yo tengo que hablar con mi esposa. ¿Qué hacemos allí? Usted debió haber hecho esa pregunta al principio. Cuéntame, amigo Pedro, normalmente las decisiones, antes que comencemos, normalmente las decisiones a nivel empresarial, ¿tú las tomas tú mismo o debes consultarlo con alguien más? Importantísimo, ¿verdad? Mire, a mí me gustó todo lo que usted me dijo. Todo eso está bien. ¿Cómo le parece que sí? Me encantó, hermano. Yo estoy extremadamente motivadísimo. ¿Dónde le firmo si usted quiere? Ya usted sabe cuál personalidad es esa. Pero luego le va a decir, pero es que, ¿sabe qué? No tengo el dinero. Respuesta. Inmediatamente le aplicamos la técnica de los nueve días. Ok, vamos a hacer una cosa. Te voy a escribir ya mismo. Entras gratis porque entrar al proyecto es gratis. Y te doy nueve días para que consigamos ese dinero. ¿Qué te parece? Nueve días es un buen plazo, ¿verdad? No, eso es muy cortico, hermano. ¿Usted me puede dar otros días más? Ok, te voy a dar catorce días. Pero a cambio de esos catorce días que te doy, ¿qué tal si en esos catorce días conseguimos cuatro personitas más y al final, pues, pueda que haya una sorpresa muy buena para ti? ¿Qué te parece eso? Hombre, la verdad que sí me gusta. Ah, ¿me estás hablando, pues, entonces, de ese miedo al bono? Sí, claro. Ahí se cumplen y traigo cuatro y me devuelven ciento veinticinco. Claro. Listo, campeón, hagámosle. Bueno, bien. Entonces, ese es una de las formas de cerrarlo rápido. Otra de las objeciones muy características es que es muy caro. Si él le hizo esa pregunta al final, es muy caro. Esto quiere decir que él tiene la necesidad que él puede conseguir el dinero, pero que usted no tocó la zona del dolor de él. Usted no no supo descubrir más a fondo. Porque hay que decirle a este prospecto, discúlpame, Pedro Pérez, es más caro seguir pagando intereses gota a gota y nunca nivelar capital a seguir haciéndolo como lo vienes haciendo. Ah, tienes razón, hermano. Ok. Tú, vuelve otra vez, abra su celular lo más rápido posible y fírmelo. Bueno, y hablando de todas estas cosas, ¿qué garantía me da mi crón, hermano? ¿Qué garantía me dan? Y dime una pregunta, ¿qué garantía tú quisieras tener? Psicología en reversa, ¿se da cuenta? Psicología en reversa. Y, lo más importante, la regla de oro para cerrar con broche de oro, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Éxitos campeones, seguimos en contacto y recuerde, un miembro de Chrome One no vende, él hace preguntas y, lo que estamos haciendo aquí es, tocando seres humanos y llevándolos a ser grandes líderes como lo son nuestros líderes ya mencionados. Éxitos y nos vemos en los aeropuertos del mundo. Chao, bye.